Función lineal Miremos a continuación la función lineal mediante ejemplos. Para realizar la gráfica de la función f que va de los reales en los reales, tal que a cada x asigna x, elige por ejemplo los puntos x1 igual a menos 1 y x2 igual a 1. Entonces, las imágenes respectivas de estos dos elementos del dominio de f son menos 1 y 1. Por lo tanto, los puntos p y q representan los pares ordenados menos 1, menos 1 y 1,1. Ahora, dibuja las rectas perpendiculares y localiza los puntos p y q. La gráfica de f que obtienes es la siguiente. En el siguiente ejemplo, tenemos que, para obtener la gráfica de la función lineal g de los reales positivos en los reales, tal que a cada x se le asigna menos x, elige por ejemplo los puntos x1 igual a 1 y x2 igual a 2. Entonces, g evaluado en x1 es igual a menos 1 y g evaluado en x2 es igual a menos 2. Por tanto, los pares ordenados representados por p y q son 1, menos 1 y 2, menos 2 respectivamente. Localiza estos puntos en el sistema de rectas perpendiculares y obtendrás el siguiente dibujo de la gráfica de la función g. Eloseальноеisko es lo que estamos aborando en x2 igual aston murse y aloja, e incluso la 87% es muy bien preferential del aspecto 8. Centro antecedente a la gran y 2 y 3 v del l called an並ia. Gracias.